Será mejor, será mejor de que te deje Será mejor, será mejor que te deje así Ya no podemos seguir viviendo así por así Como si nada tuviéramos los dos Yo no te puedo obligar a que me quieras Pues ya está dicho, no soy de tu adoración ¿Para qué un amor que me hace sufrir? Que cuando quieres siempre se burla de mí Yo sé muy bien, yo sé muy bien que tú estás joven Y tal vez yo sea un problema para ti Te comprendo amor, sigue tu camino No te preocupes que desde hoy te dejo en paz Para que seas feliz Yo sé muy bien de que a escondida nos vemos Porque tal vez yo soy un hombre de edad Comprometido estoy, tú ya lo sabías De lo nuestro nadie se puede enterar Yo sé muy bien, yo sé muy bien que tú estás joven Y tal vez yo sea un problema para ti Te comprendo amor, sigue tu camino No te preocupes que desde hoy te dejo en paz Para que seas feliz Para que seas feliz ¡Soy feliz! CC por Antarctica Films Argentina